de la ciudad de Guadalajara. Primero, gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros y por abrirte ante la gente para que pueda conocer un poquito más sobre quién es Carlos Cisneros, no tanto en la cancha, porque ella te conoce, no fuera de ella, ¿cómo fue que fuiste llegando a conseguir tu sueño y llegar a fútbol? Sí, pues bastante complicado esto de ser futbolista, pero la verdad que es un privilegio que muy pocas personas tienen, son demasiados creo yo las personas que quieren ser futbolistas y muy pocos los que pueden serlo, entonces es un privilegio poder ser parte de... Oye, millones de mexicanos, como dices, que están buscando ahí el sueño y que tú llegaste a ser uno de esos millones que estaba buscando el sueño. Eres tapatillo, Carlos, ¿cómo empezó tu amor al fútbol aquí en La Perla Tapatía? Sí, pues desde pequeño ahí jugando con los amigos, desde chico también estuve en equipos infantiles. Empecé realmente yo donde trabaja mi papá, que es en una cervecería. Ahí empecé a jugar con el equipito que tenían ahí, después vinieron unas pruebas contra un equipo de Chivas, ahí hubo unas interescuadras, de ahí me ven los profes, me invitan a jugar ahí a Chivas, eso fue a los ocho años y desde entonces, gracias a Dios, sigo perteneciendo aquí al club. Bueno, pues ya más de la mitad de tu vida has estado en Chivas. Cuando estabas niño, que me dices que empiezas a jugar ahí en el equipo de fútbol de tu país y demás, pero pues también en la cuadra seguramente empezabas a jugar y ponías la tele y prendías y veías, ¿cómo era la infancia? ¿Qué recuerdos tienes ligados al fútbol de Carlos Cisneros de niño? Sí, claro, recuerdos increíbles, la verdad, muy bonitos. A mí, yo soy de barrio, entonces me tocó vivir mucho tiempo y jugar en las calles. ¿De qué colon eras? De las juntas se llama, en Tlaquepaque. Entonces me tocó prácticamente estar ahí, ahí en las noches llegando de la escuela y a jugar con los amigos, las regañadas ahí para ir a cenar y todo, la verdad que el recuerdo es muy lindo. Oye, ¿te acuerdas cuántos vidrios quebraste, ya sea de carros, de ventanas, demás que te hayas echado, Carlos? Mira, hasta la fecha... Sigo quebrando, dices. No, enfrente de mi casa, tu casa allá de mis papás, hay una iglesia y entonces hay vidrios y hasta la fecha hay una ventana que no le han repuesto el vidrio que quebramos hace 15 años, yo creo. Oye, pues ya pone, aunque sea tu autógrafo, allá abajo, para que sepa que fuiste tú el que quebró ese vidrio, ¿no? Pero, oye, Carlos, ¿llegaste a pensar en algún momento ahí en la infancia, cuando estabas jugando en la calle, que decías rompiendo vidrios, que tu mamá te metía seguramente casi, casi de las greñas a tu casa, ¿llegaste a pensar en ese momento que ibas a ser jugador profesional? Este, lo soñé, sí lo soñé, sí me, sí me visualizaba, sí me veía jugando profesional, pero quizá no, no, o sea, no al grado que llegué, que, o que, que llegué en su momento de ser campeón con, con Chivas e incluso ir a la selección, creo que superó, superé mis expectativas. Oye, Carlos, ¿chivista desde la cuna? Sí, desde siempre, toda mi familia, todos. Oye, y cuando tú estabas pequeño, que recién empezaba, seguramente te tocó ver el título de 2006 desde afuera, pero ¿quién era tu ídolo? ¿Quién decías, oye, yo quiero ser como él? Tu ejemplo a seguir. Fíjate que me gustaba mucho todo, todo ese equipo, pero yo creo que era el que, o que decía yo que quería ser como él, o jugar como él, como el Venado. El Venado Medina. El Venado Medina. El Boffo me gustaba mucho también. Posiciones similares también contigo y con el Venado, ¿no? Sí. Entonces, el Venado y el Boffo, pues. El Venado y el Boffo, Omar, los, los Ramones, Ramírez, Morales, o sea, eran un equipazo y la verdad, todos me gustaban, pero sí por mi posición y, este, un poco ahí por el físico, yo sentía que, y me creía el Venado. Entonces, sí, yo creo que el Venado. Seguro de niño te apodaban el Venado también, ¿no? ¿O nunca? No, fíjate que nunca. Nunca, pero sí, él marcó bastante mi infancia. Oye, Carlos, y, pues bueno, ya va pasando el tiempo. ¿Y cómo será tu llegada, Chivas? Me dices que llegas a los ocho años, pero jugar en el equipo de tus amores, si pocos pueden llegar a jugar fútbol, jugar en el equipo, que le vas muchos menos, son los que, los que lo logran, ¿no? ¿Cómo fue tu llegada, Chivas? Pues te digo, desde los ocho años, este, llegué a Chivas, ahí, obviamente voy, este, escalando ahí las, las divisiones, y, y muy padre eso que, que mencionas de, de poder jugar en, en el equipo de mis amores, pues, muy pocos jugadores también lo, lo logran. Bueno, empezaste en novena división, seguramente, ¿no? Pues, por ahí sí, yo creo, no sé qué división era, pero pasé por todas, desde la décima hasta cuarta, tercera, segunda, todas, todas las divisiones. Oye, ¿y algún compañero que te acuerdes que desde que empezaste en Chivas, haya seguido ese mismo proceso y haya llegado contigo al primer equipo? Sí, varios. En mi categoría, este, tocó que, tres, cuatro, cinco, yo creo que, que estamos ahorita en primera división de los que debutamos de mi categoría, y, pues, de los que más recuerdo es el Cubo Torres, él me tocó vivir muchas cosas con él también, este, desde irnos en, en camión al entrenamiento, hacemos hora y media, con el dedos, también me tocó hasta Quepaca, hasta Verde Valle, ¿no? Sí, nos aventábamos tres camiones. Decías, oye, mejor que vengan a entrenar a San Rafa, no te quedas más cerquita. Ándale, fíjate que sí me tocó jugar allá, cuando estábamos en tercera, pero solo era jugar los fines de semana, pero, pues, igual ahí me quedaba rápido y... Entonces, el Cubo y el Dedos eran... Cubo y el Dedos, yo creo que son los, de los más antiguos ahí conmigo, del equipo. Oye, ¿cómo se vive en Fuerzas Básicas el estar en Chivas? Mucha gente sabe, y como te lo decía desde el inicio, pues, ve lo que, lo que pasa en la cancha, ¿no? Incluso en categorías inferiores, ahora que muchos juegos hasta se transmiten y demás, pero, ¿cómo se vive ese proceso de Fuerzas Básicas? Platícale un poquito a la gente cómo es el convivir, a lo mejor, en Casa Club, que duermes en un cuarto con cuatro o cinco personas, todo ese proceso que, que... Yo te digo, a ti, no te tocó el de Casa Club, pero es de aquí, ¿no? Pero que tú lo vivías muy de cerca, el estar ahí en Fuerzas Básicas de Chivas, ¿cómo lo vivía Carlos Cisneros? Sí, yo creo que es un proceso, pues, muy difícil. Lo hablo por mis compañeros, los que mencionas que no son de aquí de casa. Yo creo que es bastante difícil la edad de, no sé, 10, 12 años, salir de tu casa y dejar tus amigos, tus papás, todo eso, yo creo que es un proceso muy difícil, que... que al final, si... si estás al día y si eres disciplinado, pues, tiene su recompensa, pero sí... sí creo que muchos compañeros quizá también se quedaron ahí en el camino por... por lo complicado que es vivir esa situación. Este, a mí no me tocó porque soy de aquí, de Guadalajara, yo iba, pues, a la escuela por mi casa, este... y no me tocó vivir, pues, lo que ellos vivieron, pero es... es muy padre también conocer a... y estar... he tenido muchísimos compañeros, este... que de toda la República, incluso me ha tocado, pues, de Estados Unidos que vienen acá, pero... Y cuando saliste a... a Toluca también, con jugadores extranjeros, ¿no? También te toca convivir. Sí, exacto, eso también es... es completamente diferente de cómo se vive en un equipo de puros mexicanos a otro con... donde la mayoría son... son extranjeros, es muy diferente. Oye, con ese tema y haciendo un paréntesis en el tema cronológico de... de tu vida, ¿qué diferencias ves tú entre un vestidor con puro mexicano a un vestidor donde tienes un argentino, tienes un colombiano? Por poner ejemplos, ¿no? Un peruano, un... un colombiano, que son de las nacionalidades que hay en el fútbol mexicano. ¿Qué diferencias hay entre esos vestidores? Pues sí, es bastante. Fíjate que... este... obviamente van haciendo ahí sus... sus grupitos, ¿no? Acá los argentinos, este... por allá los colombianos, acá los mexicanos. Un poco me tocó así en... allá en Toluca, fuera de la cancha. Adentro todos jalan parejo y... y todos se la rompen por el equipo, pero sí afuera es diferente el convivio, este... comparando pues acá con... con un equipo como Chivas, que es puro mexicano. Yo creo que... este... por ejemplo acá nosotros pues podemos ir... yo me la llevo bien con todos los compañeros, entonces sin problema puedo ir a comer con... con el compañero que sea. Cosa que en un equipo con extranjeros, pues... yo siento que... que no pasa con todos. Eh... solo he salido una vez a Toluca y a mí me pasó así, pues no es como que... que yo iba a poder convivir así con todos. No... no sé en otros equipos, pero a mí... a mí me tocó así mi experiencia. Sí, porque muchos otros compañeros tuyos que también han estado aquí, eh... platicaba por... por un ejemplo que decíamos ahorita antes de la entrevista, Isaac Brizuela, nos decía que él lo arropó Antonio Nelson Ciña. O sea, estamos hablando de Ciña, ¿no? De cualquier persona, ¿no? Uno de los mejores jugadores que llegó y lo arropó y... y era el que más lo apoyaba, incluso fue su compañero de cuarto y demás. Contigo un tema totalmente diferente, ¿no? Las dos caras de la moneda. Sí, te digo, es... es completamente diferente y... obviamente también cada jugador, pues, vive su... su experiencia. A mí me tocó así. Este... sí conozco a Ciña, me tocó Ciña ahí de... de directivo, una gran persona. Pero sí, te digo, o sea, también me tocó mucho Chavo, este... y... y sobre todo, más bien, yo trataba, pues, de... de juntarme ahí con... con los chavos, este... mexicanos ahí, tratar de... no sé, de arroparlos, de darles... o enseñarles un poquito de lo que a mí me han enseñado también, este... los otros jugadores más grandes. Pero entonces tú prefieres un vestidor de puro mexicano que uno donde haya extranjeros, ¿no? Sí, claro que sí, es muy diferente. Digo, te ha tocado en Chivas, en selección y demás. Sí. Regresando a tu carrera, Carlos, ¿en qué momento se da cuenta Carlos Cisneros que ya estaba para debutar en Chivas? A lo mejor, no a la vuelta de la esquina, pero que ya lo veías como algo más cercano, ¿no? Porque en décima decías, oye, el camino es muy largo, es una escalera que hay que subir muchos escalones, ¿no? Décima, novena, octava, y... y nos podemos seguir. ¿En qué momento dijiste? Ya si no le aflojo, en cualquier momento puedo dar el... el estirón y llegar a primera división. Sí, el jugador lo va sintiendo. Este... tú te das cuenta cuando quizá estás cerca de debutar, empiezas a... a ir a entrenar con el primer equipo, este... te estaba yendo muy bien. Platicando en lo personal, a mí me... antes jugaba de centro delantero en la sub-20. Este... me tocó meter muchos goles y de ahí empecé a empezar a entrenar ahí un poquito con el primer equipo. iba un día, a la siguiente semana iba dos, la siguiente semana no sé, o ninguno, así, pero ahí estabas, ¿no? Entre la 20 y primera. Entonces uno se da cuenta cuando quizá es el momento de... de que... o que te van a dar, pues, la oportunidad de debutar. Y yo creo que lo más importante también es de que uno se sienta ya capaz o listo para poder... para poder hacerlo. Ok. ¿Y cómo fue tu debut, Carlos? ¿Te acuerdas en qué cancha, contra qué equipo, cómo te sentías? ¿Cómo fue, Carlos? Sí, es algo que nunca se olvida. A mí me tocó debutar en Puebla. Este... había salido unas dos o tres veces antes a banca, como lo que te menciono. No me había tocado jugar, pero... debuté en Puebla con... el profe era Benjamín Galindo. Y jugué por ahí de... no me tocó mucho, jugué cinco, ocho minutos por allá al último. Y, pues, sí, es... es diferente el... el ambiente y todas las sensaciones que se vive en una sub-20 a primera edición. Sí, es muy grande. Y recuerdo, pues, que sí estaba nervioso y todo, pero era mucho más la alegría y la... y la emoción de estar ahí. Oye, cuando te habla... y digo, también hablamos de Benjamín Galindo, un tipo campeón con tres diferentes equipos en el fútbol mexicano, campeón como entrenador y demás, un ídolo en Chivas. Cuando te habla, oye, Carlos, vas a entrar. ¿Qué pensaste tú en ese momento, Carlos? Pues piensas que es el... pues el día, ¿no? El momento por el que has... este... trabajado toda tu vida. ¿Dónde empieza? Porque yo creo que también muchos jugadores, o quizá es más fácil debutar que mantenerse. Después de debutar, mantenerse y seguir jugando en un nivel es... es lo complicado. Entonces, no sé, ese día me pasaron muchísimas cosas por la cabeza, pero... la alegría y... y la felicidad de lograr algo que me vea... este... que era mi propósito desde niño, creo que... que superó todo. Oye, Carlos, ahorita me decías que es muy diferente el ambiente en Fuerzas Básicas, o Sub-20, que en el primer equipo. Ya hablamos de vestidores, de extranjeros y de... de... de mexicanos. ¿Cómo se vivía el vestidor en Sub-20? ¿Y cómo se vive en primer equipo? Que en primer equipo, pues bueno, seguramente tenías por ahí a... a... a jugadores ya de 30, 32, 35 años... que también es muy diferente, que tú llegas a lo mejor, no sé, de 18, 20... y dices, oye, ya los ves con respeto, ¿no? Sí, también es completamente diferente el vestidor. Cuando yo empecé ahí un poquito... este... entrenando con Primera, me tocaron muchísimos jugadores de... con mucha jerarquía, mucho... muchos partidos en Primera División. ¿Cómo quieres te tocó? Me tocó... Aldo Denigris, Reynoso, Miguel Zabá, Rafa Márquez Lugo, Lucho Pérez, eh... ¿qué más? Castro... Pues la mayoría índolos en sus equipos, ¿no? Sí, te digo, jugadores de muchísima jerarquía y... no se compara... ni siquiera un entrenamiento en la Sub-20 con... con uno... estando ahí con ellos. Oye, Carlos, eh... la pregunta va a dirigir también un poquito al tema familiar. No sé si recuerdas el primer partido que jugaste aquí en... en Zapopan, y si estaba tu familia en el estadio, ¿qué es lo que te dice tu familia al verte... eh... estar en la cancha cumpliendo tu sueño, pero que también, pues, se convierte en el sueño de tu familia entera, ¿no? Verte jugar y verte debutar en... en Chivas, al menos aquí en... en Zapopan. Sí, claro que sí lo recuerdo y... y creo que fue algo... este... raro lo que pasó... este... después de mi debut... no... no le empezó a ir muy bien al equipo... eh... ahí hubo varios problemitas internos también... entonces se viene el... mi debut por ahí como en la jornada... este... 3 o 4 creo que era... y el siguiente partido que pude jugar fue ya en la jornada... 15 o 16 ya... ¿tardaste? Sí... sí, muchísimo en poder volver a jugar otra vez... pero el siguiente partido... se fue aquí en... en el estadio... contra Querétaro... y... pues, obviamente... estaba ahí presente... mi familia... ya había salido un partido... también... antes a Banca y que no me había tocado jugar... pero... la primera vez que me tocó aquí... fue contra Querétaro en el estadio... ¿y qué te dijo tu familia cuando salieron y... y... más bien cuando saliste tú... y los viste a ellos... ¿cuáles son las palabras que recuerdas, Carlos, de ellos? Ah, pues imagínate, hermano, ahí... este... lágrimas de mi mamá... pura... felicidad... abrazos de mis hermanos... todos... todos muy contentos... Oye, Carlos... eh... dices que... era un momento quizás gris, oscuro para las chivas... pero te tocó vivir... al menos para ti... en... en lo personal y en lo colectivo... pues, tres años de ensueño... porque todo empieza... cuando vas a... a Juegos Olímpicos, ¿no? y quizás haciendo el paréntesis... y saltándome tus otros procesos en selección... vas a representar a México en los Juegos Olímpicos... vas a Brasil... eh... Juegos Panamericanos, perdón, ¿no? a... Toronto... Panamericanos o en Toronto... a Toronto, te toca ir... eh... y te toca representar a tu país... ¿qué sentimiento te generaba eso? que decías, oye... ya no nada más represento a Chivas... sino ahora yo estoy representando a todo México... a todo... a todo el país... Sí, quizás... este... como te mencioné hace ratito no... no pensaba que... que quizás... yo, Carlos Cisneros, podría llegar a... a jugar en la selección... este... cuando voy a los Olímpicos... ese proceso estaba entrenador El Potro... un entrenador que... que me tuvo muchísima confianza y creo que... Te conocí de tiempo atrás también, ¿no? en selección... Fíjate que no fui tanto a selección, empecé a ir en... este... que era 19... a los 19 años, 20... o sea... no... no me tocó desde pequeño... sí... fui... fui ya grande... pero... sí creo que también fui... en mi mejor momento cuando... cuando mejor estaba... pues tan así que... que me tocó ir a... a los Olímpicos... Oye... y... y... te toca vivir Panamericanos y Olímpicos... los dos... supongo que ser espectacular estar ahí... pero en uno estás en el... los ojos del mundo... en otro... nada más del continente, ¿no? ¿Qué diferencia sentiste tú entre Toronto y entre Río? No tanto... porque el nivel... este... que se juega a nivel selección... es... también... muy fuerte... es diferente... en Toronto... como dices... pues es... acá de... es... El puro continente... Continente, exacto... y... pero... o sea... jugamos contra equipos... Uruguay... perdimos la final... entonces... un equipo muy fuerte... te digo... a nivel selección... yo creo que... que es muy poca diferencia que se juega... y sobre todo... más también en las inferiores... yo creo que... la única diferencia de unos Juegos Panamericanos a... a los Olímpicos... pues es que... que... lo ven mucho más gente en los Olímpicos... pero... el nivel de competencia es... es el mismo... Oye... y aunque el objetivo principal no se consigue... que era... sin lugar a más ganar el primer lugar... Pues ganar una medalla de plata en Juegos... eh... Panamericanos... no muchos lo pueden presumir... y a ti te tocó... ¿Cómo... viviste ese tema de... de ser subcampeón olímpico... eh... Panamericano... perdón? Sí, exacto... este... pues muy padre... una... una experiencia muy... muy padre... muy linda... poder tener una medalla... a nivel selección... es... es algo increíble... que... que también muy pocos jugadores... este... lo pueden... lo tienen... y... nada... tranquilo... Carlos... vas a... a... Panamericanos... luego vas a Olímpicos... y te toca llegar a Chivas... en un momento quizás de reestructura... en donde llegaba un nuevo técnico... quizás desconocido... para el fútbol mexicano... pero... que a la postre les da bastantes títulos... lo decía desde el inicio de la entrevista... hay que centrarnos en el de Liga... que es sin lugar a dudas... el que más se esperaba... porque fueron 11 años... sin poder... eh... quedar campeones de Liga... ¿Cómo te toca vivir a ti ese torneo... que fue de ensueño Carlos... desde el inicio... en que se empezó a filmar la película... y terminan quedando campeones... eliminaron al Atlas... o a ser el rival... de... de la ciudad... lo echan en la liguilla... pasó de todo... y todo... terminó favoreciendo a Chivas... ¿Cómo fue todo ese torneo para ti... en donde ya estabas más consolidado... en el primer equipo? Ya estaba más consolidado... pero... fíjate que no hemos tocado el tema... y... y en ese proceso... en ese tiempo... también es cuando... este... le sufrí bastante con la lesión... entonces... al principio... sí me tocó jugar... cuando... cuando llegué a Matías... estuve ahí jugando... pero... en el... campeonato de Liga... no me tocó jugar nada a mí... porque estaba en... en recuperación de... de la lesión... obviamente... lo viví... ahí de cerca... todos los días... con los compañeros... este... recuerdo que... hasta... me tocaba viajar pues... con el equipo... y... siempre... apoyándolos... pero sí se vive... sí se vive... diferente... cuando no juegas... cuando estás... Dicen que se vive... mejor... o... con más nervio... cuando estás fuera del campo... ¿no? porque nada puedes hacer Carlos... Sí... mucho más nervio... cuando estás afuera... por lo que dices... pues no... no puedes hacer nada... para ayudar a tu equipo... o... con las ganas que tienes... de meter un gol... pero... estando adentro... pues eso... es... es... es lo mejor... es... poder disputar una final... no tiene precio... ¿Y cómo... vives el gol de Alan Pulido? desde la tribuna... seguramente... pero... primero el gallo... y después Alan... que... le dan el título... en los chivas... sí... no... imagínate... con los nervios... y los pelos de punta... ahí en... en las gradas... creo que... que también estaba Isaac... conmigo... si no... mal no recuerdo... creo que... también ahí... sufrí una lesión... contra Toluca... sí... aquí en el... en el estadio... y me tocó ahí... verlo con él... y... pues muy contentos ahí... todos brincando... Oye... Carlos... eh... no sé si... alcanzabas a dimensionar... antes de eso... pues la magnitud de Chivas... el equipo que tú le vas desde pequeño... pero... pues llegas en el camión... junto con tus compañeros... a la Minerva... y... digo... para los que no conocen la ciudad... pues eran 10... 12 cuadros... o sea... de la Minerva que está en López Mateos... hasta federalismo... había aficionados a las Chivas... y para atrás... pasando Luis Pérez Verdilla... por un centro comercial... que está ahí... había gente todavía de Chivas... que no cabía... por Avenida Vallarta... que es la... la... donde se ubicaba la Minerva... dimensionabas ese tema de Chivas... tanta gente... y tanta afición... tan feliz festejando el campeonato... sí... no... la verdad que... que no... nunca pensé que un campeonato fuera... este... capaz de reunir a tantísima gente... como esa vez... la verdad que es... fue algo increíble... decías... o sea... estábamos nosotros ahí arriba... del camión de la Minerva... y volteábamos a las calles alrededor... y no se veía... a dónde acababa la gente... o sea... era muchísisísima gente... sí... algo increíble... 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 y después con el mismo Chivas... te toca jugar... la CONCACAF... donde también... les toca quedar campeones... eh... derrotando y dejando equipos... en el camino muy fuertes... incluso en la final... un Toronto... que venía de eliminar... a Tigres y América... o sea... dos de los equipos que más esperaba... en esa CONCACAF... y también Chivas... que... quizás muchos no daban tanto... por el Guadalajara... que sea... no como Chivas va a ganar... pero sí lo hizo... y gana... en este formato... su primer CONCACAF... contigo en la plantilla... ¿no? ¿cómo se vive ese torneo? ya internacional... ya te tocaba viajar... a los Estados Unidos... a Canadá... a Centroamérica... sí... esa... esa final sí me tocó jugarlo... y el torneo también... lo... lo estuve jugando... la final de... de Toronto... recuerdo... oye... el nerviosismo en los penales... no... sobre... allá también estuvo... muy 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 difícil... este... pero... yo creo que... es uno de los partidos... que... que... me ha tocado vivir... de los más... lindos... o sea... lo que... quizás un futbolista sueñe con jugar... era una final de... con Cachampions... estaba nevando... estaba haciendo un frío de... la fregada... y jugando una final... o sea... la verdad que... también yo... nunca pensé que lo iba a vivir... y... los penales acá... pues ni se diga... imagínate ahí... el... el nerviosismo... y... nos toca ser campeones... y... igual... a festejar a la Minerva... y estuvo igual... la misma... la misma... la misma cantidad... ¿te tocó cobrar penal? no... 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 ¿y querías cobrar o no Carlos? porque muchas veces... dices... híjole... donde... la falle o algo... pues dije... si... si me toca... no voy a decir que no... ya... este... al último dije... si me toca el... 6... sin problema... le doy yo... pero... en los primeros 5... no estaba en la lista... estaba en ese 6... oye... que luego pasa que... jugadores así... eh... hablando de Chivas en particular... Rafa Medina es fecha... que todo mundo se acuerda de él... por el penal de 2004... ¿no? porque puedes... o convertirte en el héroe... al anotarlo... o si lo fallas... eres el villano ya toda la vida... entonces... también es una responsabilidad... muy grande para ustedes... como jugadores ofensivos... cobrar un penal... y más en una final... si claro... de hecho... pues... hasta la fecha... yo recuerdo... de ese penal de Rafa... pero... este... pues es una responsabilidad... que... que tenemos... y no nada más... los delanteros... sino... todos los jugadores... todo el equipo de... es una responsabilidad... si... tan solo la responsabilidad... de jugar en el equipo... más grande de México... es... también... bastante... oye Carlos... ahora con... más de la mitad de tu vida... en Chivas... que significa Chivas en la vida... Carlos Cisneros... que significa Chivas... pues yo creo que... que después de mi familia... todo... en el equipo... de mis amores... en el que siempre he jugado... en el que siempre sueñé jugar... que me ha dado... todo... futbolísticamente... eh... todo lo que soy deportivamente... se lo debo a Chivas... y también personal... porque... te ayudan bastante... desde... desde chico... te ayudan... con escuela... con... psicólogos... con... con todo lo que necesitas... con nutrición... te... te apoyan en todo... oye Carlos... te toca salir a Toluca... ya lo... platicamos un poco... hace un momento... pero... pues dos equipos... muy diferentes... Toluca... aunque... tiene diez títulos... pero no tiene los reflectores... que... Chivas... o sea... llegabas con el aeropuerto de México... por ejemplo... con Toluca... que seguramente iban en... en camión... pero los recibía a Toluca... y seguramente no había gente... pero recibían a Chivas... y no que había un alma en el aeropuerto... y pasaba así en cualquier plaza... que visitaras en... en la República Mexicana... Guadalajara... una ciudad enorme... y Toluca... sí... muy cerca de la capital... pero pues una ciudad más tranquila... más pequeña... Sí... un estadio donde sí se apasionaba la gente... pero... terminaba sin ser lo mismo que Chivas... ¿Cómo fue tu estadía en Toluca? ¿Cómo... cómo lo vives? ¿Cómo sales de Chivas? ¿Por qué te vas a Toluca? ¿Y cómo lo vives estando allá? Sí... se vive muy diferente... y yo creo que... también me di cuenta de eso... por primera vez... el estando fuera de... de aquí... del club... y sobre todo... con... con eso que mencionas... de los reflectores... o sea... yo diría que... este... Toluca es un... un equipo grande... cual le tengo... mucho cariño y respeto... pero sí... no es lo mismo... cuando... juega... Toluca y gana... o le ganan 3-0... que cuando... a nosotros... nos meten más de dos goles... o al contrario... que ganamos... por más de dos goles... lo que sea... es... es noticia... en todo el país... exactamente... para todo... para... los buenos resultados... para los malos... para las indisciplinas... es... es noticia... en todo el país... un Toluca... más tranquilo... mucho más tranquilo... y en la cancha... cómo lo vivías... Carlos... cómo jugabas... estabas... tú también... más tranquilo... sabiendo que era un equipo... sin tanto reflector... o te exigías más... cómo fue el tema en Toluca... me tocó también... un poco difícil... volviendo ahí... el tema... un poquito... de la lesión... este... fue tobillo... tibia... tibia... entonces... me voy a Toluca... pero sin haber jugado... antes... anteriormente... acá en Chivas... seis meses... entonces... me voy a Toluca... y... empiezo a jugar... pero no me sentía... este... al ciento... todavía físicamente... te digo... no... no había jugado acá en Chivas... entonces... sí fue algo complicado... y... y no jugaba los partidos... tan relajado... como... como pudiera ser... por ser un equipo... sin tantos reflectores... porque... pues yo quería... otra vez... este... muy bien... futbolísticamente... pues sí... sí costó algo... eh... ya para terminar... ¿qué le falta a Carlos Cisneros? ¿qué espinita tiene clavada... que dice hoy... antes de retirarme... tengo que hacer esto... sí o sí? me gustaría... jugar... muchos años más... aquí en Chivas... retirarme... este... pero sí... siento que mi carrera... ha sido muy... eh... no ha sido... no ha sido... tan continua... eh... como yo... quisiera... exactamente... entonces... quiero... este... aquí para adelante... ser... eh... un jugador que... juegue... todos los partidos... todas las... todas las liguillas... todos los torneos... y... y por qué no... pensar en... en la selección... mayor... que no me ha tocado ir... en la selección mayor... la selección... sí... Carlos... pues bueno... gracias por este tiempo... antes de terminar... vamos a hacer una pequeña dinámica... seguramente... ya tus compañeros... te han ido platicando... oye... caray... llegamos a Molten... ahí nos toca... escoge... a cuatro personas del público... quien tú quieras... a ver... cuatro... que quieran... para atrás... entonces cógelos... vende Enrique... otro... Aldair... pásase... aquí la señorita de rojo... que no deja de grabar... pásate Kareli... ¿y qué pasa? la señorita de blanco... listo... aquí es el castigo... eh... para que se pongan vivos... pasen... aplausos para los cuatro... que van a... a pasar... pásale... pásale... de este lado... tú también... oye... que si quieres pasar un quinto... que aquel de atrás de blanco... quiera... dale... díjase... pásalo... que pase Carlos... tú dices... pásate amigo... para la próxima... porque ya... él fue el que lo... lo candidateó... a ver... vamos a empezar... con la dinámica... les voy a ir... explicando... digo... muchos ya los conocen... porque han sido de los... que han estado en las dinámicas... pero bueno... creo que... a él ya lo conocen todos... pero... preséntate amigo... mi nombre es... Julio César Cedillo... ¿como? Julio César Cedillo... ah... no... es que nadie... el chuponcito... el chuponcito... el chuponcito... el chuponcito... el chuponcito... le subió a los toques... tiene hasta el 9... la máquina... le subió al 4... y duró una semana... sin poder teclear... la computadora... tu nombre amigo... yo... enrique... tú... se fue... a la playa... pero... la tiene que ir diciendo... toda la frase completa... no... o sea... ella le pone una palabra... y ella dice... todo... más la palabra de ella... y le suma otra... ¿está entendido? sí... va... perfecto... vamos a empezar... de aquí para allá... y el que se equivoque... pues ya viene... van a tocar toques... ¿entendido amigo? sí... otra explicada... si quieres... te podemos explicar... tanto si tú quieras amigo... todo está bien... va... muy bien... empezamos... Carlos Cisneros... Carlos Cisneros... Carlos Cisneros... Cisneros se lesionó... Carlos Cisneros se lesionó... Carlos Cisneros se lesionó... la... Carlos Cisneros se lesionó... la... tibia... Carlos Cisneros se lesionó... la tibia... por... Carlos Cisneros... se lesionó... la tibia... por jugar... Carlos Cisneros se lesionó... la tibia... por jugar... mucho... Carlos Cisneros se lesionó... la tibia... por jugar mucho... Carlos Zineros se lesionó la tibia por jugar mucho fútbol ayer en... Carlos Zineros se lesionó mucho por jugar... Se lesionó la tibia, faltó. Se lo hubiera dejado de pecho a su pochito. A ver, te va a tocar a justiciarlo, mi querido Carlos. Véngase con un hombre. Hasta donde él diga. Échale, véle subiendo. Ahora sí me las va a cobrar, eh, mi Enrique. ¿En cuál vamos tú? Venos diciendo. Vamos a empezar. Apenas ven el uno, apenas ven empezando. ¿Ya se siente o no? Sí, sí. ¿Cuánto va a desangarrotar? ¿Cuánto va? Dos. ¿Más? Tú me dices, eh. Sí, me dices. Me digo cuando ya. Ahí agarra los chupancitos para que no sienta tanto. Cuatro. ¿Más? Ya están bien. Se va a chutar todo ya, amigo. ¿Cuál quedó? ¿Cuál quedó? ¿Cuál quedó? ¿Cuál quedó? Chivas, cinco segundos. Chivas va... ¿Nos sigues tú, Juan? Chivas va en... Chivas va en primer... Chivas va en primer lugar... Chivas va en primer lugar de... Chivas va en primer lugar de la... Chivas va en primer lugar de la tabla... ya dijiste en el si Carlos te voy a jugar también a ti échale ¿lista? amigo chupón solidarízate con Majo para que no estés solita pase amigo vente ándale chuponcito chuponcito espérate sin miedo ¿lista? ahora hasta el 10 de 1 no 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 ¿ya siente? ya se empieza ¿de qué va en el 1 Carlos? 2 hasta donde diga Majo 3 oye Enrique ¿qué va a aguantar más que tuve? 4 5 6 muy bien muchas gracias a los invitados ahorita al final vamos a hacer una con todos los que pasaron para que no se vayan libres de toques mi querido Carlos esto fue todo muchas gracias por por permitirnos conocer más sobre tu carrera y también por participar con con la gente que hace posible todo este molte muchas gracias Carlos muchas gracias a ustedes un gusto oye el mejor de los éxitos para lo que venga en tu carrera y como dices quizás muchos altibajos que vengan ya más más altos que bajos en tu carrera sí ojalá primero Dios gracias éxito Carlos gracias gracias también a ustedes por el favor de su atención aplausos